Este campeonato, como lo explicábamos en el día de ayer, tiene una connotación muy especial porque está pensado para los chicos de 13, 14 y 15 años, una franja etaria que son grandes para el fútbol infantil, pero son chicos para el fútbol de barrio. Entonces aquellos que no han tenido la posibilidad de insertarse en algún club de Alto Zornosá, Platérico, Palpalá, quedan a la deriva. Entonces ahí es donde el Estado, en este caso el Estado municipal, que lidera Rubén Eduardo Rivarola, tiene que venir y estar presente en estos barrios que son los más vulnerables porque es una edad, Pedro, donde el chico se define. Hoy comenzó el campeonato, así que categoría 2007, 2008. Y bueno, son chicos que nosotros apuntamos, que están en su etapa de formación, ¿no es cierto? Donde ya van a pasar a la adolescencia y donde necesitan una contención. Entonces hablamos con el director de deporte, donde agradecemos la buena predisposición que tuvo para atendernos, para ayudarnos a organizar todo esto, ¿no? Así que es en conjunto con la dirección de deporte que se está haciendo esto. El entusiasmo de ello es lógico de salir a otro barrio y la idea es empezar a buscar otras categorías y también hacer otros contactos, ¿no es cierto?, con otras escuelitas de fútbol. Y si hay que salir de acá, de Palpalá, y bueno, lo haremos también, ¿no? Acá estamos acompañando a los chicos, a los demás barrios, que han venido a traer su equipo, compartiendo. Allá del frío estamos todos muy contentos. Así que desde ya, con el entusiasmo de los chicos, apoyando siempre. Nosotros queremos centrarnos en una edad donde, por un lado, tenemos que encaminarlo, guiarnos desde el compromiso de cada uno. Estamos en una posición en la cual podemos ayudar. Así que siempre desde ese lado estamos acompañando y por qué no brindarle todo lo que necesiten y nuestro apoyo.